También paso mucho tiempo con mi Beli, ella hace varias cosas, telares, bolsos, pintura. Ella es una gran artesana. Y varias veces hemos actuado juntas en una obra que se llama Crechenén, que significa Enzalknam, agarrados de la luna. Cuenta una triste historia de cómo no se respetó a los pueblos originarios que habitaban estas tierras. Y por eso casi ya no existe. Y eso es muy triste. A mí me encanta hacer manualidades. Le hice una casa amiga taclotaya con una caja de cartón que tiene tres pisos y arriba está su cama. Ha rasguñado toda la cortina del baño. Acá en invierno algunos días cae nieve y con mi mamá me gusta ir al parque Marea Betis porque hay una laguna que a veces se congela. Vamos con mi primita Trini, pero como no tenemos patines de hielo nos deslizamos con bolsas o neumáticos. Acá en Punta Arenas, todos los años, en julio o agosto, celebramos las invernadas. Se junta mucha gente, más de 3.000 personas y después de cantar el himno nacional nos metemos corriendo al mar que está súper helado. También se presentan las burgas y comparsas, que son grupos con unas temáticas muy alegres y coloridas. Se disfrazan, hacen carros alegóricos y compiten por ser elegidos los mejores. Este año nosotros participamos de la burga Fantasías e Historias de Magallanes y fuimos piratas. Yo tenía un sombrero, unas botas largas y una espada. Y estaba arriba del barco que llevaba miles y miles de globos con los colores de la bandera magallánica. Me encanta vivir acá en Punta Arenas. Hay muchas tradiciones. Es muy bonita mi ciudad. Vivimos en armonía con la bella naturaleza y compartimos mucho en familia. Hola, me llamo Adelaida y vivo en Punta Arenas. Y yo les quiero decir que pienso que no todo es basura. Que recicle las botellas que tienen en la casa y que ayudemos a reciclar para cuidar el planeta. La chilenidad y el buen sabor se viven en Parilladas lo abarca. Carnes a la parrilla de primer nivel, con una atención de primera. Visitenos y deguste de las mejores carnes del litoral central. Costillares, carnes premium, papitas fritas y frescas ensaladas. Con un espacio amplio para usted y su familia. Celebraciones y lo que usted quiera festejar. Además, vinos de primer nivel para acompañar estas exquisitas carnes. Parrilladas lo abarca, área de recreación para los más pequeños. Visitenos en José Palominos número 15, en el pueblito de la abarca. Teléfono 352-432-072. Electrónica 56, todo en soluciones tecnológicas y electrónicas en general. Encuentra todo para tu teléfono. Protectores, siempre todas las compañías y accesorios. Audífonos de todo tipo. Mouse, joystick y accesorios gamers para tu computador y consolas de videojuego. Un variado stock de parlantes y audífonos Bluetooth. Luces LED y teléfonos para tu hogar. Además, una moderna máquina para desabolladuras de vehículos. Todo pero todo lo encuentras en Electrónica 56. Electrónica en general. Ubícanos en Alberto Barros 56, esquina Pedro Montt, San Antonio. Electrónica 56, la solución electrónica. 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 Ahora viene. Adrián, tú me dijiste que te ayudara con tu canal de YouTube. Hola, soy Adrián. Como si un niño de eso no me gustaría. Y me gustaría presentarle a alguna de mí. Ya. Ya, ya, ya. Estoy grabándote, Adrián. Ay, ¿por qué no me dijiste? Me gustaría presentarles mi vida en Chile y cómo me gustaría las comidas. Me gustaría presentarles algunos de mis sitios favoritos en Chile o mis copias favoritas en Chile y también algunas otras cosas. Me llamo Adrián, tengo ocho años y vengo de Venezuela. Mi gente que llegaste para unificar, me meto acá, sobra mi casa para encontrar mi lugar. De nuevo adentro para reconocer el caro impuesto, de así penetrar el elemental en el humano natural. Olvido la ilusión de que somos distintos, así me libero, yo recupero el instinto. Una sola tierra, un hogar de puerta abierta. Niño y mi gente, quiero ver cuál es tu esencia. Por un buen movimiento, deja atrás por la frontera. Niño y mi gente, quiero ver cuál es tu esencia. Yo vengo de Cabudar. Cabudar es grande y también mi casa tenía un pequeñito patio en la casa así, donde mi mamá planchaba la ropa. Cuando llegué a la casa de mi abuelita, ella me preparaba empanadas. Me hacía carahota, también pollo con arroz o arepas. Mi abuelita hacía tortas para algunos cumpleaños. Me hizo una torta de Angry Birds cuando tenía a los siete años. Cuando tenía cuatro, una era de Ben 10. Cuando tenía dos, era de Cars. A los un año, era de los padrinos mágicos. El cumpleaños de seis, era de Transformers. Llegué hace un año y me vine con mi papá, mi mamá y mi hermanito. Cuando me di cuenta que me iba a quedar a vivir, me sentí un poco preocupado porque nunca había salido del país. Solamente he ido en avión a una ciudad de Venezuela. Cuando llegué a Chile, no entendía las cosas que decían otras personas. Porque como hablaban el mismo idioma, pero tenían otras frases diferentes que yo no sabía. Como un modismo. El comportamiento de los tilenos es más tranquilo y así podemos vivir mejor. Mi mamá y mi papá son ingenieros informáticos. Siempre he querido ver experimentos. Me llama la atención cómo así, cómo funcionan las cosas. ¿Y por qué estás grabando? Eso es para tu canal de YouTube. Y no me avisaste y no me pedí. Papá, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta hacer mucho deporte, trotar, achar bicicleta, nadar y jugar fútbol de vez en cuando. Mamá, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta ir de paseo en familia. Los fines de semana vamos al Parque O'Higgins. Me gusta porque puedo estar relajado. No tengo que preocuparme tanto de las clases. Siempre voy al Parque O'Higgins. Es el único que más voy. Mamá, qué extraño de Venezuela. A mi papá, a tus abuelos. Extraño tomarme un café en las tardes con la abuela Soria. ¿A ti te gustaría regresar a Venezuela? No, regresar no, pero ir de visita sí. Para ir a ver a los abuelos, visitar a los amigos. Pasar unos días por allá, pero regresamos otra vez para Chile. ¿Se cae bien? Sí. A través. Tú eres derecho, ¿verdad? Sí. La derecha se pone, mano izquierda abajo, mano derecha rey. ¿Sí? Este codo lo tienes que levantar. Y las manos pegadas. Así, mira. Así. Mira el codo de atrás. Levanta el codo de atrás. Ya, bueno. ¿Ustedes quedamos muy raro? Una al lado de la otra. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad poniendo las piernas? Sí. Así. ¿Verdad? ¿Verdad? Por los parques. Así que juego con mi papá. Me hacen sentir así menos solo. Hola, soy Adrián. Hoy les voy a mostrar mis juguetes y mis muñecos de plastilina. Aquí están mis juguetes de Lego Star Wars. Y los tuve que construir sin instrucciones. Aquí están mis muñecos de Lego Hero Factory. Que él también los tuve que construir sin instrucciones. Este es Kirby. Un muñeco de un juego. Este también es de otro juego. Pero no lo he terminado. Y este es un muñeco que lo hice de mi imaginación. Aquí están mis familia. Mis Pikachu. Y también uno que es gombal de una serie. Tengo mis muñecos de plastilina en la sala de mi casa porque son los que me han gustado tener. Y también los tengo porque cuando venga alguna visita quiero que los vean y digan que les ha gustado mucho mis muñecos. Me gusta hacer los fines de semana para hacer un muñeco de plastilina. Me gusta mucho hacerlo porque así. Me entretiene así porque me resulta divertido hacerlo. En el inicio no sabía hacer muñeco de plastilina pero fui aprendiendo y después de unos cuantos años o algo así. Aprendí a hacer lo mejor. Me gusta que puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer con la plastilina. No hago solamente figuras de las heridas. Me hago personajes de juegos. A veces no me acuerdo las caras de mis parientes en Venezuela. Trato de hacer figuras de ellos pero no me sale como yo quiero. Tengo susto de mis recuerdos que se borren para siempre. Tengo susto de mis recuerdos que se borren para siempre. Tengo tiempo que no como el almohón, diga. Ay, no sé cómo me quedaron. Si se las come Andrés, entonces está bien. Mira, come tú solo, ¿sí? Solo. ¿Talmán te lo que dijeron? No, no, cayó. Mi vecino. Cayó. No, cayó. ¿Era amigo? Claro, mi vecino Daniel. Sí, te lo acuerdas de todas las tardes. Ah, Daniel. Uy, qué malo. Pide los paseos. No, no. ¿No te acuerdas que hiciste la gran sábana? Solamente te acuerdas por las fotos. Sí. Uy, qué malo. Me acuerdo de la casa de Ricardo. No te acuerdas por las fotos. 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 Gracias.